Música Hacerlo conocer, como verán es un lugar precioso, muy cálido, así que están invitados porque es de todos para venir e investigar, hay un espacio para chicos muy lindo allá, así que empecemos como a hacer uso de este espacio, es nuestro, tenemos cancioneros por ahí, yo voy a preguntar si estuvieron leyendo algún temita ahí que les gustó, que tendrían ganas de decir, esta es música a la carta decían. Música 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 Música